Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a dar los primeros lances de la nueva reserva de Avaragua Creo que se dice así, disculpad mi pronunciación en inglés Vamos a ver si localizamos los nuevos animales Y sin más preámbulo, comenzamos Ya hemos aterrizado en la nueva reserva Y vamos a ver si localizamos en el horizonte a algún animal Mira, sí, allí ya, mira, ya son cabras Las famosas cabras salvajes Están un poco lejos Vemos allí tres animales Vamos a acercarnos un poco a ver si podemos tener mejor tiro Ya tenemos un nivel cuatro Qué bonita Hay dos niveles cuatro Y algunas hembras un poquito más abajo Vamos a acercarnos y... A ver qué tal se nos da adelante Todavía estamos a doscientos y pico metros Creo que debemos acercarnos un poquito más La verdad que esta reserva tiene muy buena pinta Por lo que he visto haciendo las primeras misiones La verdad que está bastante bien Esperemos que no tenga muchos bugs He leído por ahí en algún foro de que hay animales que no... Que no se mueven o pistas con cero Bueno, vamos al lance Cogemos nuestro rifle Ponemos la distancia Y un muerto A ver si podemos dar otro lance No, se han ido ya los animales Eso de que no se movían De momento parece que no sufrimos el bug ese que se comenta Ya vemos que ha muerto Puesto que se nos ha puesto oscura la presión cinegética Vamos a darnos una pequeñita carrera A ver qué tal Nuestra primera pieza en la nueva reserva Ya nos acercamos al punto donde estaba antes Que nos indica nuestro GPS Hay un poquito de niebla y no se ve muy bien a lo largo Pero ya la vemos allí Voy a tener que cambiar el color de las pistas Porque el blanco no me gusta Ya vemos ahí nuestras piezas Vamos a ver su puntuación Como un oro está bastante bien No está mal el oro Las cuernas muy bonitas desde luego Unas cuernas muy bonitas Y bueno, al ser la primera pieza Yo creo que esta la tendremos que guardar Más que nada aunque sea como recuerdo Vamos a ver las cuernas Muy bien, muy bien Y no las disecamos Y vamos a continuar cazando Vemos otra cabra allí delante Vamos a coger el arco Allí hay una gachada Pero no te lo vemos bien Sale corriendo Y disparamos a esta Y mira como corren Nada, hemos dado un arco Vaya fallo más tonto Bueno, vamos a ver nuestra Nuestra cabra que puntuación nos da Ahí vemos a otra Vamos a disparar Otra muerte Allí vemos otra A lo lejos Vamos a intentar disparar Otra muerte Ya va mostrando No está mal La verdad es que ya asusta un poco Aunque salen corriendo Pero se asusta un poco Eso está ya un poquito largo Vamos a ver Aquí tenemos Mira, hemos recogido una sin darnos cuenta Al utilizar la E para Para apuntar 82 metros No, hemos fallado No, no vamos a disparar tan largo Un animal tan pequeño Si fuera un búfalo Que tiene más perfil Si vamos a ir recogiendo Bueno, un nivel 1 No está mal Así cogemos dinerito Vamos a recoger a la otra Vaya, un 4 La hemos La hemos pifiado Por haberle disparado a la cabeza Nos da plata Podría haber sido un oro Desde luego Tiene una capa muy bonita Así pinta Vamos a ver Allí tenemos otra No Vamos a cambiar Vamos a coger el 7, 62 por 54 Vaya, una muerte Otra La verdad que Aunque Es verdad que se asusta un poco Si no están muy cerca Se quedan como Como paradas Es cierto el bug Mira, ahí tenemos otras dos Y me están viendo Y no se asustan Posiblemente tenga un pequeño bug No es normal De que no se muevan Así que Hemos visto Que hay Bug Otro nivel 1 Otro nivel 1 Vamos a seguir recogiendo Muy bien La plata O sea que Hay bug Una vez Y otra vez No Y otro nivel 1 Pues bueno Vemos unos cuernos allí Mira Un ciervo rojo Mítico Cogemos el 30-06 Y buen disparo Le hemos dado el pulmón Sale corriendo Cambia ya las huellas A color amarillo Que se ven más Y vamos a recoger Nuestro trofeo Ahí se nos cruza otro No sé que eras Si era un Otro ciervo O un sica Lo escuchamos correr Pero bueno Vamos a recoger A nuestro A nuestro animal Yo de nuevo Tiene una cuerna Muy muy bonita Así que Mirad que Que bonita es Vamos a hacer una foto Otra A verle Desde luego Que es una cuerna Preciosa Y vamos a ver Que nos arroja Un oro Desde luego Que la cuerna La cuerna Muy bonita Y muy equilibrada No como aquel diamante Que cace Y madre mía Que cosa más fea Disecamos nuestro animal Ahí brama otro animal Brama otro animal A ver si Si podemos Llamarlo Vamos a ver Seguimos avanzando Y Despacito Despacito Ahí lo tenemos Localizado Mira Un sica Un sica Desde luego Nos ha respondido Con la llamada Del otro Cogemos nuestro arco Y Muerto Vamos a ver Que nos dará Un nivel 4 Creo que será un oro Ahí vemos a otro Bueno Verlo Lo escuchamos Lo escuchamos Pero No Vamos a recoger A nuestro A nuestro Ciervo Sica No 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 hay nada más Desde luego Tiene una Tiene una cuerna Bonita Parece Una cuerva De un ciervo Nuestro De aquí De España Esa la zona donde lo he cazado Y Vamos a A recoger Nuestro Nuestro Animal 167 Buena puntuación La cuerna Es muy Muy bonita O sea Me parece A los ciervos Que tenemos aquí Por la mancha No a los grandes Grandes Pero si Se parece bien En la cuerna Y no en esta Y bueno Vamos a A seguir cazando Nos acercamos Hacia el lago Vemos ahí Mira Ahí vemos Otro Sica Otro Tres Sicas Vemos ahí Vamos a ir A por el De nivel 4 Cogemos El 30-06 Venga Un disparo Otro El tercero No lo vemos Sale corriendo Vaya Vaya ese Vaya ese Que cuerna tiene Que cuerna tiene Será por lo menos Nivel 5 Vaya Hemos fallado Salen corriendo Bueno Luego Luego lo buscaremos Vamos a A recoger Nuestros Nuestro trofeo Madre mía Ese que se nos ha escapado Que seguramente Por el tamaño De los cuernos Sería un nivel 5 Pero bueno No siempre salen Los lances Como Como no quiere Vemos la presión Tinergética Las motes Que tenemos Vamos a recoger Nuestro Primer Diago 5 Que hemos Que hemos Disparado Vamos a ver Efectivamente Un oro Un muy buen Disparo Cuerna bonita Vamos A por el siguiente Que creo que Que era un nivel 2 Si Una plata Vamos a ver Si localizamos A los que han ido Por allí No los vemos Se habrán metido En el bosque Seguimos viendo La orilla Y allí Vemos a uno A ver si Vemos más Por aquí No No Vamos a ver Este Vamos a intentar Un lance largo Recargamos Porque solamente Nos queda Una bala Nos agachamos Para tener Mejor estabilidad Vamos a buscar En nuestro animal Luego estaba Más a la izquierda Más a la izquierda Más Allí lo vemos Vamos a ver Hay otro lado Nada Hemos fallado Ese tiro Y bueno Vamos a darnos Nuestra carrera La verdad Es que Bordeando el lago Tiene Tiene un rato Ya se nos empieza El corazón A acelerar Pues bueno El ciervo Sika Sika La verdad Que es un Un bonito animal Me gusta Me gusta Bastante Hay brahman Otros Ya me imagino Que será un ciervo Común Por el sonido Pero No lo sé Porque el reclamo De ciervo Dice que también Sirve para Para el ciervo Sika Ya se nos pone Rojo La La presión El corazón Indicador de corazón O sea que Ahora mismo Seríamos incapaz De disparar Porque nos cabecearía Un montón El arma Y bueno Está Está larguito La verdad En la parte Esta del bosque Es complicado Cazar Como no esté Muy cerca Por lo que He podido ver Mientras venía Hay mucho árbol Mucha vegetación Y se escucha mucho Pero la visibilidad Es Es prácticamente Bueno Ya casi hemos llegado A donde estaba Nuestro ciervo Y vamos a A recoger El La pieza De trofeo Vemos En una sangre Es un impacto En órgano vital Han dado muy poquito Y A ver Que puntuación Nos arroja El animal Un oro Un nivel 3 Oye Pues mira Está muy bien Le hemos dado En todo el corazón Y bueno A continuar Cazando Vemos andar Un ciervo Cogemos Nuestro rifle Se nos va Se nos ha visto Madre mía Que corna tiene Será Minimoro Va otro Va otro No tenemos No tenemos No Va ya hemos fallado Será un nivel Nada Nada Vamos a recoger Este que hemos disparado La verdad Que tiene una Una cuerna Muy bonita Vamos a verlo Vamos a ver Si diamante Diamante El primer diamante Que cazo en esta reserva La verdad Que es precioso Que es precioso Sinceramente Nada Esta hay que guardarlo Mi primer diamante En la reserva Bueno Y continuamos Con la caza Escuchamos andar Una hembra Una hembra de gamo Ahí vemos algo blanco Si una cabra Una cabra Nivel 4 Cogemos el 7.62 Que se va a hacer Y muerto Muerto Vemos correr a Bueno Lo escuchamos Y vemos No se que si era una cabra O otro gamo La verdad Que las armas Recomendadas Son El 303 O 306 Para animales grandes Vamos a ver Esta puntuación El 162 Esta Está muy bien Una bonita Cuerna retorcida Y Y como decía Para las armas Recomendadas Para animales grandes Es el El 306 Y tanto para el Rebeco Que a ver si cazó Alguno Como para Para la cabra El 7.62 Vamos a ver Si vemos Algún otro animal Por allí La otra orilla Del río Aunque está Bastante largo Si Ahí vemos Dos Un ciervo Y una cierva Al lado No Pero es Está muy largo Y no No voy a hacer Esa noticia Voy a seguir buscando Más Más animales Vemos 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 ahí Una cabra Al lado Un magnífico macho Vemos otra Tres Cuatro animales Tengo cuatro balas Y voy a intentar Cuatro balas Cuatro muertes Disparamos primero El macho Vamos Un abra Tres Y cuatro Me extraña Que no hayan No hayan Salido corriendo Pero Hemos podido comprobar Antes que las cabras Parece que están Un poquito Bugueadas No corren Todo lo que Deberían Algunas Sí Y otras No Vemos la La presión Tenergética Tan Tan fuerte Que tenemos En este lugar Y vamos A recoger Nuestros Nuestros trofeos Vamos Primero A ver Por esta Una hembra Un buen Disparo Otra hembra Vamos A por La Tercera Hembra Y ahora Vamos A por Nuestro Macho Madre mía 182 Una puntuación Magnífica Un tío Nuestro Que cuerna Tiene No la tiene Tan retorcida Como otra Pero si Mucho más amplia Y bueno Vamos a guardar Este Este animal Y vamos A continuar Cazando Ahí vemos La presión Que tenemos Seguimos Andando Despacito Vamos A ver 5 He visto Huellas de Rebeco A ver Si lo localizo Si mira Ahí está Vamos A hacer El lance Con el arco Con flecha De 420 Gramos Que vale Para todos Los animales Vamos A ver Muerte Muerte Rápida Como he dicho En arco La flecha De 420 Vale para Todos los animales De esta reserva Y la de 300 Para los Por los pavos Vamos Vamos a ver Un oro Por el tiene 80 puntos Muy bien Mi primer Rebeco Unos con esto Muy bonito Muy bien Vamos a desechar La primera pieza Que cogemos El Rebeco Y continuamos Cazando Vemos hay unas cuernas De ciervo Ciervo rojo Vamos a acercarnos Si podemos hacerlo Pero que no No se nos No se nos espante Nos acercamos A ver si podemos Tener ángulo de tiro Sigue comiendo Vamos a ver Ya tenemos ángulo Y Le hemos tocado el pulmón No habrá ido No habrá ido muy lejos Ahí vemos Corre una Una cabra Un cerdo No lo se Sale corriendo Se ha asustado Con el Con el disparo Seguramente Sería un cerdo Porque las cabras Hemos visto Que últimamente No corren mucho Vemos que es un Impacto En zona vital Y vamos a ver Que puntuación Nos arroja Nuestro Nuestro animal No está mal Un olorito Corna muy bonita Muy equilibrada La verdad Que es que es muy bonito Vamos a disecarlo Y yo creo Que vamos a Terminar por hoy La impresión De la reserva De las antípodas Es altamente Satisfactoria Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Si os ha gustado El vídeo Suscribiros a mi canal Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo